El nuevo trailer de la más reciente entrega de Star Wars está aquí, mostrándonos magníficas escenas, además de darnos un nuevo vistazo a estas pequeñas y polémicas criaturas que hacen su debut en el universo de Star Wars. Mi nombre es Paco, soy de 1105, y en este video te hablaré un poco sobre los Porgs, qué son y cuál es su propósito. Comencemos. No son ni pingüinos, ni tampoco son aves, son Porgs. Estas pequeñas criaturas con gigantescos ojos reciben el nombre de Porgs. Los Porgs son criaturas que habitan el mismo planeta en el que se encuentra Luke Skywalker, llamado Achtou. Fueron creadas por el diseñador Neil Scarlane como marionetas con grandes ojos oscuros, un peludo cuerpo y unas alas. Es curioso, pero el director de la cinta, Ryan Johnson, creó a los Porgs, cuando visitó la isla Skilling Michael, mientras preparaba las filmaciones del episodio 8, Los últimos Jedi. En una pasada entrevista, el director mencionó estas palabras. Si vas a la isla Skilling en una precisa época del año, la verás cubierta de aves, por lo que cuando estuve ahí y las vi, pensé en crear a los Porgs. Pero, ¿cuál es su propósito? El libro Star Wars Made Easy parece haberlo revelado, pues ahí menciona que los Porgs tienen un delicioso sabor. Ante la consternación de algunos fans, el actor Mark Hamill los calmó con esta publicación en Twitter. Sean advertidos, los Porgs no están en el menú de Luke, ya que no ha sido consumidor de carne desde que la tía Beru le dio ese exquisito estofado de Womp Rat en casa. Ante esto, sabemos que los Porgs sirven de alimento para algunas especies. Por un momento dudé y me dije a mí mismo, ahora entiendo por qué siempre está con Chewbacca, pero obviamente que Chewbacca no será capaz de comerse a los Porgs. Yo opino que el Porg que acompaña a Chewbacca en el trailer será su nuevo compañero y amigo, porque sabemos que Han Solo murió en la cinta anterior. Otra cosa que cabe mencionar es el sonido que emite esta criatura, me gustó mucho y pues le da un toque especial y único al personaje. Y bueno amigos, hasta aquí con este breve video, sin duda en Los Últimos Jedi veremos muchas cosas nuevas, pero cuéntame, ¿qué te pareció el trailer de Star Wars Los Últimos Jedi y qué opinas de los Porgs? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, como siempre los links estarán en la descripción del video. Mi nombre es Vakus en el 1105, nos vemos en la próxima. Bueno gente de YouTube, gracias por seguir aquí y solo les daré un pequeño aviso para invitarlos a la segunda edición de Like Comics, evento el cual se llevará a cabo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato y será una edición de terror por las tradiciones que se avecinan en el mes de octubre y noviembre. El evento será realizado el 5 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y habrán invitados especiales como es el caso de Sebastián Lapur, el cual presta su voz en el doblaje para Latinoamérica a Darth Vader, durante la serie de Star Wars Rebels y la cinta de Star Wars Road One. También habrán otras actividades como conciertos, cosplayers, entre muchas otras cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.